en la calle la manda más. Pirate, todo tuyo, es tu momento porque vamos a darle duro a las fantasías sexuales que es nuestro tema del día de hoy. ¿Me están hablando de eso? Sí, mi Shir. Sí, 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 vamos a hablar de fantasías sexuales, por eso precisamente voy a convocar a nuestros queridos oyentes y televidentes para que también si tienen alguna idea me pueden aportar, nos pueden aportar, porque resulta que una de las fantasías grandes que tienen las personas es precisamente hacer el amor duro con toda, y se han inventado frases como vamos a darle como a rata o... Ah, sí, sí, como pestaña, no estaba ya en Twitter o algo hace un día y la gente ponía como a cuchillo, no sé qué, como a rata, como a no sé qué. Exactamente, como debido a eso ya la gente pues está como aportando, vamos a recordar algunas frases que nos pueden servir a la hora de pedirle a la pareja que hagan el amor duro. Frases como, por ejemplo, vamos a darle como Ecuador a la Selección Colombia. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Tremendo, no, eso ya es muy demasiado duro, ya nos estamos excediendo. Más bien como España-Alemania. No, pues 6-0. Ecuador a la Selección Colombia, le mando 6 en 1. ¡Ah! Siguiente. Vamos a darle como... Vamos a darle como puerta de Tachi viejo. Que me dicen, no, uno cierra más durito y uno... ¡Qué te encierra esa vaina con todo el power! Vamos a darle como sello en notaría. ¡Qué magia la que tiene esa gente! Es súper rápido, es como pam, pum, pam. Y dele. Eso suena interesante, continúe. Vamos a darle como... Vamos a darle como a serruchos sin dientes. ¡Oh! Me encanta porque yo todo lo imagino, entonces ahí el serrucho no corta. Sí. Señor, muy bien. ¡Ah! Guardando silencio nuestro piratica Morgan. Seguro no apagó el micrófono. ¡Pirata! ¡Páve que no le escucho nada! Solamente te estamos viendo hacer la mímica, pirata. ¿Será que apagaste tu micrófono? Revisa, por favor. ¿Le dio duro al micrófono y lo apagó? Ahora sí, ya volviste. No, es que le di... Le estaba dando duro al micrófono. Nos quedamos en el serrucho sin dientes. Siguiente. Hasta ahí llegamos. Vamos a darle como antibacterial en pandemia. ¡Oh! Oiga, y que quede así reseco, porque no se han dado cuenta que eso necesita uno echarse cremita varias veces de tanto antibacterial. Ya eso queda reseco. Yo tengo una peladura. ¡Ay, no! Tengo una peladura ya en la mitad de la mano, precisamente de donde me cae la gotica del antibacterial. Dios mío, ustedes los imaginen, eso ya parece un hongo. ¡Uy! ¡Dios santo! Dice por acá un oyente, como papa en tenedor. ¡Ah, qué rico! Sí, como a tapa de yogur. Por ejemplo, vamos a darle como a ladrón capturado por la comunidad. ¡Uy! ¡Con justicia propia! Le dan unas manos. Vamos a darle como a salero de restaurante. ¡Ah, sí, sí! Cuando se pega. Esa sí funciona. ¡Táquete, táquete, táquete! Ok, interesante. Vamos a darle como celador a termómetro en entrada de centro comercial. Siguiente. Ayer me dijeron solamente se puede medir la temperatura en el cuello y yo, pero me han dicho que en la muñeca está solo en el cuello. Y yo, no, ok, sí, señor. No, es mentira. Como usted quiera. No, es mentira. Creo que se puede... De hecho, a nosotros no la toman, es en el brazo. Sí, en la muñeca. Vamos a darle como a pandereta novena de Aquinaldo. ¡Uh! ¡Ven, ven, ven! Con todo el swing. Y por último, piratica. Tengo dos últimos, Dianita. Este me encantó. Vamos a darle como a chancleta cagada. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Digamos que yo le diría embarrada, embarrada. Sí. Uno empieza... ¡Enlodada por el invierno! ¡Enlodada! 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 ¡Enlodada!